Es un Estado con todo su poder, con todos sus recursos, contra la familia. Por tanto, los migrantes cubanos no son iguales que el resto de los latinoamericanos porque están escapando de una dictadura totalitaria que tiene incluso, o que se arroba la probativa de decidir quién vive y quién pone en Cuba más allá de la ley. Oye, pero tú estás diciendo eso y la realidad en Estados Unidos no es muy distante a eso. La realidad de los pobres en Haití, en República Dominicana, en Costa Rica, es mucho más peor. Yo conozco Cuba, he viajado a Cuba, también conozco los Estados Unidos y creo que lo que tú estás diciendo acá es una sarta de mentiras. Puedo comprender que hay un montón de elementos, hay un montón de elementos que te los considero porque no estamos hablando de un paraíso, pero cuando nosotros estamos hablando de una dictadura totalitaria te presento el caso chileno, donde sí tuvimos una dictadura totalitaria. Tú me hablas de esos campos de asesinato en Cuba, eso no existe compañera, no existe. De todos los niños en el mundo que hoy día están padeciendo hambre, ninguno es cubano. No existe eso en Cuba. O me vas a decir que si existe, no, no existe. Que haya regulación migratoria, bueno, perfecto, pero quiénes son los que viajan en Cuba. Cuba es un país pobre, pobre como los países caribeños. No puedes comparar el PIB de Cuba con el PIB de un país como Chile o un país como Argentina. Es un lujo en Cuba poder viajar, pero los cubanos tienen asegurada la alimentación, la educación, ya que no una educación como aquí, que está al servicio del mercado, porque acá si yo me enfermo y no tengo para pagar, me muero. En Cuba no. En Cuba, de hecho, yo como turista puedo llegar, ya, y como turista puedo atenderme. Y el gobierno cubano y el pueblo cubano, porque la revolución es del pueblo, no del gobierno, ya, me entrega esas posibilidades. Encuentro inaudito que tú vengas acá, ya, porque yo me pregunto, ¿dónde está financiado Cuba decide? Me decidí y me puse a revisar en internet. Adivina de dónde está financiado, lo de Estados Unidos, nuevamente. ¿Cuánto dinero te pagan así por hablar mal con el tres procesos que ha definido tu pueblo? Pidiendo que una potencia extranjera como Estados Unidos, que es lo mismo que están haciendo los venezolanos, ya, vaya a intervenir tu país. Nosotros hemos vivido una de las dictadoras más sangrientas de Latinoamérica, y el pueblo chileno tomó la libertad por sus propias manos. Nos movilizamos y protestamos. Tú me hablas de esos campos de revolución, ¿dónde están? Yo quiero conocerlos, no están. Entonces, tú vienes acá, empiezas a hablar una sarta de mentiras, ya, te hacen la republicana, pero lo único que están buscando y lo que quieren realmente es que se intervenga en Cuba para que termine y vuelva haciendo el patio trasero de los Estados Unidos.